Hola amigos y amigas de Compieter Hoy, hoy venimos con un nuevo unboxing, se trata del Huawei MateBook X Pro, el último portátil de la firma china que llega a nuestro mercado, vamos a ver lo que trae. Viene perfectamente envuelto, como acostumbra a suceder, vamos a sacarlo de la caja, y aquí lo tenemos, esto lo dejamos por aquí, aquí lo tenemos, es el Huawei MateBook X Pro, vamos a ver que nos ofrece, en esta gama suele venir muy bien presentado, muy bien embalado, en este caso se trata del tamaño de 13,9 pulgadas, tamaño táctil, tenemos otro precinto por aquí, aquí lo tenemos, y se trata de un portátil muy compacto, muy ligero, en este caso en acabado verde esmeralda, hay dos posibles acabados, el gris especial y el verde esmeralda, en este caso es el verde esmeralda, muy bien acabado, muy delgadito, tenemos un portátil de 30,4 centímetros por 21,7 y 14,6 milímetros de grosor, lo cual es muy 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 compacto. Lo dejamos aquí, vamos a ver qué más tenemos por aquí, encontramos en estas cajas, y es que tenemos el cable de carga, el cable de carga por aquí, cable USB de tipo C, cable bastante largo como costumbra a suceder en estos modelos, además incluye un dongle, un adaptador para HDMI, VGA y USB de tipo C. También encontramos un cargador, un cargador de 65 vatios, cargador de 65 vatios con salida USB de tipo C también, y creo que ya estaría, ya estaría todo efectivamente, ya estaría, lo dejamos por aquí, lo dejamos a un lado, y vamos a ver lo que nos ofrece este portátil, que realmente es un portátil muy bonito, es un portátil que nos llega pues con los últimos procesadores de Intel, que es Intel Core i5, Intel Core i7, en este caso se trata de un Intel Core i7, un Intel Core i1165G7 de onceava generación, con una GPU Intel Iris Xe, 16 gigas de memoria RAM, lo cual no está nada mal, y un terabyte SSD M.2 con tecnología NMVE. Es muy compacto, realmente se le quedan bastante las huellas, todo hay que decirlo, tenemos un teclado que se siente bastante bien, tiene un tacto muy agradable, sensor de huella dactilar en el botón de arranque, como siempre el detallito, vemos el detallito de la cámara retráctil, un trackpad bien dimensionado, bien grandecito, un tacto muy agradable, como decimos, muy compacto, una pantalla de 13,9 pulgadas, con tecnología LTPS, que ocupa el 91% del frontal, con una resolución de 3000 x 2000 píxeles, lo cual deja pues un formato especialmente indicado para productividad, ya que permite ver los documentos más superficie en vertical, mejor trabajo con documentos. Tiene una batería de 56 vatios horas, lo cual pues garantiza una larga duración, además el cargador es de 65 vatios, lo cual también garantiza una carga bastante rápida. A nivel de conectores, pues tenemos el USB, un USB de tipo A y dos USB de tipo C en el lateral, y un jack de 3,5 milímetros para altavoces y micrófonos. Nada más, tenemos un par de micrófonos aquí, que se combinan con la webcam para las llamadas. Haremos un análisis más completo, como siempre, en computeroid.com.